¿Qué es la cirugía robótica? La cirugía robótica es un tipo de cirugía mínimamente invasiva que permite realizar algunos procedimientos quirúrgicos de una forma muy precisa, mediante unos instrumentos quirúrgicos específicamente diseñados que están conectados a un brazo robótico y finalmente controlados por un cirujano desde una consola y un ordenador. La cirugía robótica tiene fundamentalmente dos ventajas. Una es la precisión y la otra es la mínima agresión quirúrgica que representa. Todo esto se traduce en menos dolor, en menos complicaciones postoperatorias, menos estancia hospitalaria y, eventualmente, en un retorno más rápido y más satisfactorio a la vida habitual del paciente. La principal indicación es la resección pulmonar para el tratamiento del cáncer primario de pulmón. Pero es cierto que existen muchas otras indicaciones, tanto de enfermedades benignas como malignas, de la cavidad pleural, como los tumores fibrosos pleurales, del mediastino, como los timomas, e incluso algunas indicaciones que son estrictamente para hacer el diagnóstico de algunas enfermedades pulmonares, para lo cual se puede requerir una biopsia pulmonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!